A las 8 de la noche con 7 minutos, el expresidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, podría cumplir una medida de prisión preventiva si es que vuelve a infringir las reglas de conducta. Así lo advirtió el Poder Judicial. El Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, a cargo del juez Juan Carlos Sheckley, declaró fundado el requerimiento de apercibimiento o llamado a atención presentado por la Segunda Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en delitos cometidos por funcionarios. La falta que cometió el exjefe del gabinete del expresidente Pedro Castillo fue comunicarse con un testigo del proceso que se le sigue como presunto coautor del delito de rebelión por el fallido intento de golpe de Estado de diciembre del 2022. La reunión en cuestión ocurrió a inicios de enero y fue con el exministro de Defensa, Gustavo Bobbió.